el de la espada por menos mal el de la tierra no 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 pero no tengo que lo que no lo que no lo que no hay pero aportó la misión diaria para que no den de eso no amelio era peoros esto lo que nos da lo que no dan uno algo algo el estado que se llama bien no aún soy amateur donde vaya todo esto yo te decimos esto a tu ferico y ya te lo tomas como venga va hombre yo que se ya el nombre de su canal claro el nombre de mi otro canal si es que ya que ha pasado ahí no se momento spam momento spam no lo quería decir pero ya que lo ha dicho iban uepa uepa venga va todos tenemos un segundo canal suscribios hermanos ivan ivan por live frax por live joputérico 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 solo falta fargan fargan live fargan, no eh, fargancio espero que estés listo fargancio si eh ves el canal de fargancio eh suena ahí a un canal así de un hombre mayor tio joputérico 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 ajala joputérico 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 venga venga para crystall k jip joputérico joputérico Hay que despejar este, a zona o que? Mira como se va este arma Tengo una gana de mejorarle a quitarle el retroceso Aquí hay un cofre, chavales Es verdad, tu Si, esperadme que voy No, ya lo he cogido Lo he cogido Puedo ser daco, eh? Hombre, el extracto en colibri Y mis cojones en moto, ¿sabes? No, los tuyos ya van en colibri Que lo he visto, eh? Ah, es verdad, es verdad Es que me lo ha puesto a huevo, tío Lo he visto a la foto, eh? Hombre Madre mía, toda la vuelta que me he dado Tío, madre mía Cuando apunto se me va para cuenca, ¿sabes? O sea, cuando cojo el joystick derecho Se me va para cuenca, tío Me acabo de dar yo solo con mi granada, tío ¿Qué te parece? Chavales, si os metéis en el Black Ops ahora Os hacéis nucleares a manta, eh? Venga, Fargan, estamos grabando, eh? Pero enhorabuena Tranquilo, eh? Todo a tu aire Vale, vale Ahora vamos a sacar los nucleares No tengas prisa ¡Todo un banco! Todo un banco patrocinado por Fargan ¿Qué está un poco de eso? Joder, es que es verdad, coño Solo me encuentro con bancos ahora mismo Chicos, si había estado el día 19 de octubre sobre las 12 de la noche Tranquilos, nos sacaremos nuclear con vosotros No, no, son Kiris Son Kiris, son Kiris, así que Hey, guys, no sé qué, ¿sabes? Bye, guys Hey, guys The monkeys in the night The monkeys in the night The monkeys in the night The monkeys in the night, hijo de puta Espera, ¿es verdad o no? The monkeys in the night, hijo de puta Madre mía, ha echado unos fogonazos el arma esta Normal, eh? ¡Uah! ¡Una maga! No lo había visto Pero, tío, ¿cómo te ha matado la puta maga? ¿En serio? Tiene daño de fuego, pégale con el franco Ya verás que le quita el escudo de un tiro Espera, yo te cubro, Braster Daño de fuego hice Mira, qué perra que es, eh? ¿Cómo se escapa? Pero, de guerra, reanimarme, hermano Voy Está ya acuchillando al aire ¡Lololololol! ¿Qué? Vale, aquí se coge la espada Yo, yo, yo quiero la espada Rato cada uno ¿Eh? Rato cada uno Venga, va Venga, va Primero el Iván, venga ¡Me toca, me toca! ¡Coge la espada! ¡Uff! ¡Uff! ¡Cuidado! Un rato cada uno, hice Esta es que no la deja ya, ¿sabes? Ya no, es mía para siempre Ya, ya lo sé Pero que no se puede dejar, tío El que primero la coge, primero... Claro que se puede dejar, cabrón Ahí se puede dejar Avaricioso Ahí te maten con la espada, mira ¡Se puede dejar, cojones! A ver, matando, ¿qué? No, hombre Corta diferente, eh? Claro, corta más fino No, 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 escucha Pero antes solo cortaba de frente Ahora corta de lado a lado Ya, tío, mira Escucha, pero a este Que lo maten, déjale que lo maten No, ve Si corta de frente Es porque tienes que dar al R2 Y yo, tú Tontuco Que no, al R2 tampoco Corta de frente Ah, sí, va ¿Ves? Pues yo no sé ¿Ves? ¿Ves? ¿Tú sabes que al R1 pegaba de lado, tío? ¿Ves? Que es que toontuco, eh Tontuco Ahora os la pienso dejar Si tampoco no la iba a dejar, abolicioso Que sí, hostia A ver, déjala, a ver cómo la dejas No, que me la quita ¿Qué es? ¿Qué es? Déjale, que lo maten Que lo acorralen ahí y lo violen A lo mejor me matan, ¿sabes? Con una espada de 800 Hostia, que me matan Ah, por Iván ha muerto Eh, hubiera sido, vamos Tremendicio Si quieres cargar al Capitán ese O al bicho ese Pero no, es que te piensas Que tengo la espada de Jesucristo ¿O qué? Bueno Es buena, pero tampoco es Yo que sé La espada de Jesucristo, dice ¿Qué te pasa con Jesucristo, tío? Jesucristo es el puto amo, tío Tú, 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 tú Madre, madre, madre Este, 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 este Con dos trucos de magia Este Pero hasta era muerto, tío Me bugeaba muchísimo Te mata A ver, yo, mía Ay, Dios Yo quiero aprender a hacerlo De convertir el agua en vino Toma, abraste ¿Qué? Eh, placer ¿Hala? ¿No se puede dejar, tú? Toma, toma Es mi pollo, tú ¿Y cómo se deja en el suelo? No sé El triángulo Mira, este va a cobrar Toma, espada sagrada Toma, espada sagrada No, no lo tenía que haber dejado por ejemplo Toma, toma Dios, cómo cobra ¿Cómo cobra? Si le he pedido cuatro pepazos, que me estás contando Que venga, tontuco, mira, es la espada Ven aquí que te voy a reventar en dos Ven Me va a reventar, mira, 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 mira Mira, 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 mira Si te da Ah, venga, la estrada tú Toma el puñetazo que te lleva Hombre, mía, tú Si comís que quita esto en la cabeza, tú, Franco Si comís que quita esto en la cabeza, tú, Franco Si comís que quita esto en la cabeza, tú, Franco Si comís que quita esto No, solo hasta matar a este Vale, braster, toma 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 Vale, estoy soltando toda la tocha en la cara, tú Venga, hasta luego Creo que ya hemos terminado He desbloqueado no sé qué, mejora Yo también he desbloqueado mejor A ver, esto recupera energía Vale Vamos, el baile final Ya ves que me dan, tío Oh, yeah Somos casi iguales y van, tío Sois unos clones, tío, es verdad, eh Sois clavados, tío Yo soy el único rarito Tenemos al mismo pecho Sí Mis tetas son más grandes Bueno, bueno Me voy a alejar de esta zona porque hay mucho maripos Mis tetas son más grandes, tío De hijo puta